En Europa, los deportes de invierno marcan la parada. En las diferentes estaciones, aprovechando precisamente la temporada invernal, miles de aficionados y obviamente también deportistas profesionales visitan las estaciones de invierno para practicar el esquí sobre la nieve y también, por supuesto, el patinaje sobre el hielo. Gran actividad que muchísimos deportistas y también turistas que visitan Europa por estos días aprovechan para montarse sobre los esquís y, por supuesto, disfrutar no solamente de la naturaleza, sino también de un deporte que es bastante atractivo.